Música Música No hay cierta pero facebook Música Música Vuelvo Música Andaremos tal vez Caminando en el mar Sin dejar huellas que no recuerden cómo hay que regresar Y de cuenta lo verdadero siempre aparecerá Volveremos a vivir al origen del sol Que puede haber vivido el destino cumpliendo la misión Desandaremos hasta encontrarnos dentro del corazón Poderán pasar, nos harán caer, nos querrán callar Desaparecer, en la pared de los pueblos y con la historia vamos a volver En las paredes del pueblo se escribió la historia vamos a volver En los caminos siempre está escrito que vamos a volver ¡Ay, PT! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cuánta gente está viendo? ¡Casi mil, 950! Bueno, a ver, PT con el número uno, nos abrió su casa, su familia ¡No, no! ¡Gracias!